Hola, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy pues yo aquí agradeciéndoles que se hayan sumado a mi canal, que se hayan suscrito y te invito a ti amigo y amiga que visitan este canal a que te quedes un poquito más para ver si te gusta mi contenido y si es así te quedes, te suscribas, le des like, compartas y comentes. Y bueno, el día de hoy les voy a dar una actualización de los pollitos que han nacido por incubación o nacimiento natural que los he puesto en una jaula con el motivo de protegerlos de las aves o de animales de rapiña que suelen comer sus carnes. Y pues aquí estamos viendo algunas de las imágenes de los primeros que ya he liberado. Estos actualmente siguen en las jaulas y muy pronto estarán libres ya que tengan el desarrollo idóneo para poder defenderse, sobre todo en los depredadores que vuelan, como los gavilanes y las águilas. Entonces aquí voy a proceder a liberarlos. Esto lo hago todos los días por las tardes para que puedan pepenar algunos gusanos y bueno, insectos y también pasto, ¿no? Pues aquí están un poquito acalorados. Los vamos a estar liberando y vamos a ver cómo reaccionan. A ellos les encanta, como a todos me imagino, ¿no? Ser libres y pues aquí tenemos diferentes variedades en color. Y la mayoría de ellos se caracterizan por estar súper calzados. Son completamente animales criollos que han nacido de mis gallinas con mi gaño brahman que he comprado en una expo, como ya les he comentado en videos anteriores. Y la verdad el resultado me ha gustado bastante ya que voy a seleccionar pues los mejores, sobre todo aquellas hembras que consideré que tienen las características que a mí me gustan como reproductoras y pues madres para las siguientes generaciones de aves aquí en mi pequeña granja. Estos tienen otro tamaño y son un poquito más pequeños y los también los vamos a liberar para que puedan disfrutar un poco de la tarde. Aquí vemos que están jugando, gozan de excavar ahí en la tierra húmeda para poder limpiarse los ácaros, para refrescarse, para ser completamente pues ellos. Y pues aquí vemos que están jugando de su plena libertad y pues como pueden observar no han salido pues feos. Creo que no hay animal feo mientras les tengamos aprecio cada productor o cada uno de nosotros que somos amantes a las aves pues les tenemos aprecio a todas nuestras aves. Y creo que nos podemos incluso aunque tengamos bastantes dar cuenta si nos falta en nuestro corral algunos sobre todo si es de nuestros favoritos o de nuestros consentidos. Y pues aquí va a ser muy difícil hacer esa selección porque están saliendo pues cada vez más hermosos desde mi punto de vista. Y pues hay de todo, hay como ustedes pueden observar. Pero pues cuéntenme ustedes cómo les está yendo este año con la producción de sus aves, con sus nacimientos, con la selección de las mismas, con la alimentación, si tienen alguna enfermedad. Cuéntenme, a ver, muéstrenme alguna foto o platíquenos aquí a ustedes cómo les gusta la mayoría de sus aves. Pues no tienen preferencias por algún color o si las tienen. Aquí también es otro espacio del cual gozan, como pueden observar, ya está renaciendo lo que es el pasto a pese a que no ha llovido aquí en mi zona. Nada, solo que recuerden que aquí es zona de riego y pues se ha procurado pagar por el agua para que se rieguen mis árboles. Son muy pocos, la mayoría son de sombra y algunos son frutales. Y pues es agua de riego y pues ya hemos hecho este riego dos veces y aquí se está viendo pues el resultado en el revendecimiento del pasto. Aquí les estoy mostrando uno de mis ejemplares. Este es otro que pues están muy bonitos. Ese al parecer va a tener un copete, no es copete de hueso, sin embargo le está saliendo ahí al fondo una protuberancia. Y pues cuando sea un adulto se le notará sin duda alguna. Este es un color gris de cogote pelado o un pelón, es un gris con rojizo. Este no me lo voy a quedar, sin embargo pues lo muestro para que se quede como como historial. Y este sin duda alguna me lo voy a quedar, sea hembra o sea macho. Y pues ese sí tiene el copete de hueso y está súper hermoso. Tiene también la cresta de rosa y sus plumas en sus patas. Este es un color leonado o color naranja con brillos y es una pollita, está súper hermosa. Ustedes díganme cómo la ven. Ella sí la voy a conservar. Y vamos a ver aquí adelante a otro polluelo. Es diferente al dos veces anterior y también me lo voy a dejar. Al parecer es un macho, no sé muy bien si se los pueda confirmar. Y pues hasta aquí el video de hoy amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un cordial y afructuoso saludo a todos y cada uno de ustedes. Espero que sigan teniendo un excelente día y su inicio de semana sea próspero. Y sobre todo recuerden sonreír, ser felices y no dañar a los demás. Les mando diez mil, diez mil, diez mil. Gracias por haber llegado hasta aquí. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.